Namaste, bienvenidos a la semana 2 del reto de yoga, encuentra tu ritmo y fluye. Durante esta semana vamos a seguir trabajando muy en profundidad nuestra respiración Uyai, pero vamos a centrarnos en el apartado de flexibilidad. Trabajaremos flexibilidad de piernas, caderas, hombros y espalda. Hoy nos enfocaremos en piernas y caderas. La flexibilidad es algo que causa muchísima frustración. De hecho mucha gente no empieza a practicar yoga porque se cree que tiene que ser flexible para ello. Es fundamental tres cosas, paciencia, constancia y tiempo. Da igual si tienes más o menos flexibilidad, da igual si tu condición física es mayor o menor, da igual si eres más joven o más mayor. Se puede conseguir la flexibilidad, pero no viene sola, hay que trabajarla. A veces cuando estamos pensando todo el tiempo en que no podemos, no podemos, no podemos, no podemos, nunca lo vamos a conseguir. Si por lo contrario tienes un objetivo, trabajas con esa dirección pensando en que sí lo vas a conseguir, probablemente a lo mejor vas avanzando y vas subiendo escalones, pero si piensas que nunca lo vas a conseguir, nunca va a llegar. Hay gente que nace flexible, hay gente por condición física que ya tiene sus caderas abiertas y es muy flexible, otra que de pequeño ha hecho gimnasia rítmica y ya es flexible, y otra gente por lo contrario que tiene que practicarla más y tiene que trabajarla. Lo que digo siempre, el apartado que más te cuesta es el que más tienes que trabajar. Y en eso el yoga es muy concreto, muy preciso, la postura de yoga que más te cuesta es la que más tienes que trabajar. En este caso, si la flexibilidad no es tu fuerte, si es lo que más te cuesta, si careces de ella, pon más atención, más intención en ello, verás que poco a poco lo vamos consiguiendo. Hoy vamos a trabajar como siempre con bloques, cinturones, acércate a un cojín, te pido mucha paciencia, que mantengas tu respiración muy activa, la respiración nos va a ayudar muchísimo hoy a fluir, a dejar, a soltar. Es importante, algo que yo recuerdo siempre en las clases de flexibilidad. Si al final consigues ser flexible con tu cuerpo, ser flexible encima de la esterilla, muy probablemente al poco tiempo consigas ser flexible fuera de ella, con intención, sin expectativas, trabajando un poquito cada día. Vamos a empezar, vamos a empezar de pie con Surya Namaskar A, vamos a seguir trabajando los saludos al sol con la respiración Uyay activa, recordando, intentando coordinar movimiento con respiración, cada uno marcando su ritmo, sin hiperventilar y sin agobiaros por no poder seguir mi ritmo. Bien, que tengas muy buena práctica, vamos a empezar. Colócate en el principio de la esterilla, pies juntos, dedos gordos se tocan, intenta que tus pies estén alineados, con la esterilla empieza a arraigarte fuerte en el suelo, como si tus plantas de los pies fueran raíces de un árbol, en ese Tadasana, postura de la montaña, se activan tus pantorrillas, se activan tus cuádriceps, en consecuencia tu abdomen, que tira ligeramente atrás y arriba, acuérdate, tira de tu coronilla arriba, crece, 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 palmas de las manos hacia adelante, hombros relajados, ojos cerrados, empiezas, empieza a activar tu respiración Uyai, inhala y exhala por la nariz. Tómate unos segundos para hacer un chequeo y tomar conciencia de cómo está tu cuerpo hoy. Recuerda tratarlo con cariño, cada día es un mundo. Te enfrentas a una práctica en la que necesitas mucha paciencia, mucho respeto por el cuerpo, por cómo estás hoy. Si estás más o menos flexible, confórmate con lo que tienes, no trates de buscar algo que no tienes hoy. Bien, palmas de las manos juntas, al centro del pecho, pulgar en contacto con dedo corazón. Repite este mantra que acabo de decir mentalmente, confórmate con lo que te da tu cuerpo hoy y no trates de buscar algo que quizá no puedes conseguir y que lo único que va a hacer es causarte frustración. Inhala y exhala, ahora sonríete, recuerda de nuevo constancia, paciencia, tiempo. Y ahora sí, vamos a empezar. Inhala, sube brazos por encima de la cabeza, palmas juntas, mirada, los pulgares. Con la exhalación abre tus brazos, pliega tu cuerpo desde las caderas para tratar de apoyar los brazos en el suelo, flexionando las rodillas todo lo que necesites. Con la inhalación alarga tu espalda, enarda, uttanasana. Exhala, lleva tu pierna derecha detrás, mantén la respiración, la izquierda en la tabla. Activa fuerte ese abdomen, lleva el peso hacia adelante, exhala, apoya las rodillas, apoya el pecho en el suelo con los codos pegados al cuerpo. Inhala, rueda hacia adelante, empuja fuerte el suelo con las manos, lleva los hombros arriba y atrás. Muyangasana, piernas activas, exhala, baja. Inhala, empuja fuerte el suelo con las manos, lleva las caderas atrás. Y con la exhalación apoya los deditos en el suelo y lleva tus caderas arriba y atrás para formar una V invertida. En el primer perro boca abajo de la clase, exhala, flexiona las rodillas. Todo lo que necesites para mantener una espalda recta. Acordaros, el objetivo de Adho Mukha Svanasana es una espalda recta, alargada. Algún día vuestros talones tocarán el suelo. Por ahora, flexiona las rodillas todo lo que necesites y levanta los talones. Inhala, exhala, empuja fuerte el suelo con las manos y aleja los hombros de las orejas. Vamos, inhala, exhala, pierna derecha hacia adelante, exhala, la izquierda. Inhala, alarga la espalda, Ardha Uttanasana, sube a pantorrilla si lo necesitas. Exhala, pliega tu cuerpo. Inhala, empuja fuerte el suelo con las manos, sube cuerpo, sube brazos. Vamos, exhala, Samas, Titihi. Vamos de nuevo, inhala, sube brazos, Urvahastasana. Exhala, pliega desde tus caderas para Uttanasana. Inhala, Ardha Uttanasana. Exhala, pierna derecha detrás. Aguanta la izquierda, tabla. Apoya rodillas, apoya pecho, baja. Inhala, rueda, Vuyangasana, mirada arriba y atrás. Exhala, baja. Inhala, caderas atrás. Exhala, apoya los deditos. Adho Mukha Svanasana. Bien, empuja el suelo con las manos, aleja hombros de las orejas. Inhala. Exhala, dirige tus esquiones al techo, la mirada hacia el ombligo, costillas dentro. Inhala. Exhala, recuerda tener el mismo ancho de tus manos con hombros, brazos. Exhala, piernas con caderas. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala, pierna derecha hacia adelante. Exhala a la izquierda. Inhala, alarga. Mira por esa ventana, alarga tu espalda. Exhala, exhala, pliega cuerpo. Uttanasana. Inhala, empuja fuerte el suelo, sube brazos. Palmas juntas. Exhala. Samastitihi. Vamos de nuevo. Inhala, sube brazos. Respiración activa. Exhala, baja brazos. Coordinación de movimiento más respiración. Inhala, alarga. Baila la práctica. Exhala, pierna derecha detrás. Aguanta, izquierda, tabla. Peso hacia adelante. Apoya las rodillas. Pecho al suelo y codos pegados al cuerpo. Inhala, rueda hacia adelante. Vuyangasana. Exhala, baja. Inhala, empuja el suelo. Caderas atrás. Exhala, apoya los deditos. Caderas arriba y atrás. Adho Mukha Svanasana. Inhala, sube la pierna derecha. Exhala, flexiónala. Abre tu cadera. Como si fueras un perrito. Abre tu cadera, pero mantén tus hombros alineados. Solo se abre la cadera. Levanta el talón si lo necesitas y flexiona la rodilla izquierda. Trata de abrir tu cadera. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala, estira. Exhala, baja la pierna. Vamos con la izquierda. Inhala, sube la pierna izquierda. Exhala, flexiona. Abre cadera. Flexiona, rodilla derecha. Levanta el talón si lo necesitas. Inhala. Exhala. Inhala, abre cadera izquierda. Exhala. Inhala, estira la pierna. Exhala, baja la pierna. Inhala, pierna derecha hacia adelante. Exhala, la izquierda. Inhala de nuevo. Alarga espalda. Exhala, uttanasana. Inhala, sube brazo, sube cuerpo. Exhala, samastitihi. Bien, da un paso ahora a la derecha. Yo lo doy a la izquierda para que me veáis. Bien grande. Lleva tus manos a la cintura. Alarga la espalda. Exhala, pliega cuerpo desde las caderas, desde tus caderas. Espalda recta, espalda recta. Cuando ya no puedas más, coge un bloque o dos bloques y apóyate sobre el bloque. Si has conseguido llegar al suelo, alarga la espalda. De nuevo, igualmente si tienes el bloque y con la exhalación pliega cuerpo hacia adelante, hacia adelante, para tratar de apoyar la frente en el suelo. Si estás con el bloque, tratas de apoyar la frente sobre el bloque. Altura 1, altura 2, altura 3 o altura 4, 5, 6, 7, 8. Me da lo mismo, da igual la flexibilidad que tengas. Trabaja con una silla, trabaja con 5 bloques, 6, los que necesites. No importa. Poco a poco, todo se puede adaptar. ¿Vale? Venga, seguimos trabajando ahí. Inhala. Exhala, profundiza un poquito más. Lleva tus esquiones al techo y trata de llevar el peso hacia adelante, hacia los dedos gordos de los pies. Prueba levantar un poquito los talones para sentir que el peso realmente va hacia adelante. Esquiones al techo, inhala. Exhala. Si tus manos han tocado el suelo y estás muy cerca del suelo, camina un poquito hacia atrás y empuja fuerte el suelo con tus manos hacia adelante. Verás que eso provoca una fuerza que directamente lleva tus esquiones al techo y te resulta mucho más fácil tocar con la frente en el suelo. Si estás con el bloque, mantente ahí. Bien. Sigue, inhala. Exhala. Esquiones al techo. Inhala. Exhala. Peso hacia adelante. Bien. Quiero que ahora camines un poquito hacia la derecha, hacia tu pierna derecha. Trata de darle un abrazo a esa pierna. Si no llegas, sube todo lo que necesites. Colócate los bloques. Uno, dos, tres, cuatro, los que necesites. Bien. Desde tus caderas, pliega de nuevo el cuerpo hacia tu pierna derecha y donde llegues, profundiza. Alarga tu espalda, tira de la coronilla hacia adelante. Siente que pliegas realmente tu cuerpo con tu pierna. Inhala. Exhala. Comodidad. Comodidad. Sube lo que necesites. Estate cómodo ahí. Espalda alargada. Trabaja desde ahí. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Bien. Cambia ahora de lado. Ve caminando hacia el otro lado. Dale ahora un abrazo a tu pierna izquierda desde las caderas. Cuidado con esto. Porque aquí no estáis haciendo nada. Nada, nada, nada más que forzar vuestra espalda. Así que, desde tus caderas. Alarga desde las caderas y sube. Ve subiendo, ve subiendo. Colócate a altura. Colócate a altura. Y desde ahí, ve bajando. Que ves que estás cómodo, quitas un bloque. Que ves que puedes bajar, lo bajas de altura. Pero ve trabajando en esa dirección, con la espalda recta. Que puedes dar un abrazo a tu pierna. Inhala. 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 Vamos a abrir nuestras caderas. Estamos trabajando la flexibilidad. No olvides paciencia, constancia, tiempo. Escucha a tu cuerpo hoy. Confórmate con lo que tienes. No trates de llegar a más. No fuerces tu cuerpo. Respétalo. Vuelve al centro. Inhala. Alarga. Exhala. Brazos a la cintura. Inhala. Sube. Exhala. Deshaz. Vamos de nuevo. Inhala. Alarga espalda. Brazos a la cintura. Exhala. Pliega cuerpo desde tus caderas y trata ahora de agarrar tus tobillos. Si no puedes, sube a pantorrillas. Y si no puedes, por encima de los muslos, pero no agarres tus rodillas. Muslos o pantorrillas. Si llegas a tobillos, genial. Inhala. Alarga. Exhala. Pliega. Trata de llevar los esquiones al techo. Al techo. Alarga. Peso a los dedos de los pies. Puedes agarrar aquí dos cinturones. Si quieres sentir realmente lo que es agarrar los pies, ponte un cinturón por debajo de una planta del pie. Ponte el otro cinturón y trabaja desde ahí para sentir realmente lo que es agarrar tus tobillos, que sería lo ideal. Desde aquí alarga. Sube lo que necesites y con la exhalación pliega, 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 pliega. Y trabaja desde ahí, desde ahí. Inhala. Exhala. Abre esas caderas. Inhala. Exhala. Bien. Inhala. Alarga la espalda. Vamos a seguir trabajando esas caderas, movilizándolas un poquito. Inhala. Flexiona la pierna derecha. Exhala la izquierda. Inhala la pierna derecha. Exhala la izquierda. Inhala la derecha. Exhala la izquierda. Inhala la derecha. Exhala la izquierda. Inhala la derecha y quédate ahí. Vamos a Eskandhasana. Vamos a abrir nuestra cadera. Lleva el peso detrás, todo lo que puedas. Si tu límite es este, quédate ahí, trabaja ahí. Si ni siquiera puedes tocar el suelo, sigue trabajando con el bloque. Inhala y con tu exhalación trata de llevar tu cadera hacia el suelo. Visualiza que tu cadera cae. Abre ligeramente el pie derecho. Peso un poquito para que dejes espacio a esa cadera y poco a poco puedas bajar. Si estás cómodo, puedes tratar de levantar el pie izquierdo hacia arriba en flex. Cuidado con forzar demasiado la rodilla. Puedes poner una toalla entre el muslo y el gemelo para no forzar demasiado tu rodilla si te molesta. Inhala, inhala, exhala, deja caer tu cadera atrás. Bien, poco a poco, inhala, exhala. Si no has llegado hasta ahí, quédate ahí, trabaja adelante. Si puedes, palmas de las manos juntas, mira arriba. Y si no, mantente ahí. Inhala, exhala. Inhala, dejar ir, soltar, relajar, no forzar. Inhala, exhala. Deja caer esa cadera. Bien, inhala. Dirige tu coronilla hacia adelante. Lleva el peso adelante. Y con la exhalación, lleva el peso hacia el lado izquierdo. Inhala, exhala. Deja caer tu cadera hacia abajo, poco a poco. Poco a poco, inhala. Exhala. Abre el pie izquierdo ligeramente hacia afuera. Deja caer tu cadera. Levanta el talón en flex hacia arriba. Inhala, exhala. Deja caer ahora la cadera derecha hacia atrás, hacia abajo. Visualiza que tu cadera cae. Inhala, exhala. Poco a poco, flex. Poco a poco, lleva las manos al centro del pecho y mira arriba si puedes. Si no, mantente ahí. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Bien. Inhala, lleva el peso adelante. Vuelve a prasarita padotanasana. Alarga la espalda. Exhala, vuelve a plegar tu cuerpo y comprueba ahora que tus caderas están mucho más abiertas y puedes bajar con muchísima más facilidad que antes. Disfrútalo. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Coge el bloque. Inhala, exhala. Si lo necesitas. Relaja. Bien. La verdad es que no hay nada más gustoso que abrir nuestras caderas. Ya veréis, cuando terminéis la clase probablemente hasta camináis mejor. Inhala, alarga tu espalda. Exhala, mano derecha a la cintura, mano izquierda a la cintura. Inhala, sube. Espalda recta. Exhala, junta piernas. Samas de ti. Nos vamos al suelo. Vamos a seguir trabajando en profundidad. Inhala, sube brazos. Exhala, pliega desde tus caderas. Apoya las manos en el suelo y flexiona las rodillas. Inhala, alarga. Exhala, pierna derecha detrás. La izquierda, tabla. Lleva el peso hacia adelante. Apoya las rodillas, pecho al suelo, codos pegados al cuerpo. Inhala, rueda en Bhujangasana. Exhala, baja. Inhala, empuja el suelo con tus manos. Y con la exhalación, apoya los deditos. Levanta tus caderas en Adho Mukha Svanasana. Vamos a seguir trabajando nuestras piernas, nuestras caderas. Bien. Inhala, sube la pierna derecha hacia arriba. Exhala, llévala entre tus manos para corredor. Ayúdate lo que necesites. No consigues llevarla entre las manos. Quédate en Lunge, corredor. Si tus manos no tocan el suelo, te aconsejo que pongas las yemitas de los dedos, tipo paraguas. Si tampoco llegas con las yemitas de los dedos, usa dos bloques. Altura dos, altura tres, recordar. Bien. Movilizando ahora la cadera hacia delante y hacia atrás con la respiración. Inhala. 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 Que tengas dos bloques no significa que tengas que hundir tu cuerpo y que ahora mismo estés así. Arriba. Activa. Realmente no hay peso en nuestras manos. Podríamos estar así. Estamos sosteniendo la postura con nuestro abdomen. Simplemente los bloques nos ayudan a no forzar. Pero no dejes todo el peso sobre tus manos. Inhala hacia delante. Exhala atrás. Ve profundizando. Ve abriendo esa cadera. Inhala delante. Exhala detrás. Profundiza. Cada uno a su ritmo. Moviliza. Coordina con tu respiración. Delante. Detrás. Bien. Apoya la rodilla en el suelo. Lleva ahora las dos manos por dentro. Deja caer tu cadera. Inhala. Exhala. Visualiza cómo cae tu cadera. Coloca los dos bloques cerquita. Trata de apoyar ahora tus antebrazos en el suelo. Si eres lo suficientemente flexible, camina un poquito hacia la izquierda y trata de apoyar los antebrazos en el suelo para abrir tu cadera. Inhala. Exhala. Visualiza cómo cae tu cadera derecha. Si no consigues apoyar los antebrazos en el suelo, acércate los bloques y apóyate sobre los bloques. Inhala. Exhala. Abre esa cadera. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Estira brazos. Lleva un brazo a cada lado del cuerpo. Apoya los deditos de nuevo. Estira pierna. Inhala. Y con la exhalación apoya de nuevo la rodilla izquierda en el suelo y estira poco a poco la pierna derecha detrás. Ardha Hanumanasana. Ardha Hanumanasana. Cadera detrás. Estira pierna. Espalda recta desde tus caderas. Cuidado con que se abra la cadera. Si sientes molestia en tu rodilla izquierda, puedes poner una toalla encima de la rodilla. Alarga tu espalda. Inhala. Exhala. Baja cuerpo poco a poco. Si no, quédate ahí y trabaja desde ahí. Bien. Baja. Inhala. Exhala. Vamos de nuevo a corredor. Flexiona la rodilla derecha. Vuelve de nuevo a corredor. Inhala. Baja esa cadera. Y con la exhalación lleva el peso de nuevo detrás. Exhala. Estira la pierna derecha. Inhala de nuevo delante. Exhala detrás. Inhala delante. Exhala detrás. Bien. Y vamos a ir a Hanumanasana completo. Split completo. Poco a poco. Varios truquitos. Colócate los bloques cerca. Uno a cada lado del cuerpo. Colócate también un cojín cerquita. Y lleva tu esterilla atrás. Tu esterilla atrás. Y tu pie lo más delante que puedas. Eso es. En flex. Estamos en Ardha Hanumanasana. La mitad de Hanumanasana. Bien. Coge los bloques ya. Y simplemente desliza la pierna hacia delante. Desliza la pierna. Desliza la pierna. Desliza la pierna. Apóyate en los bloques. Se queda mucho espacio hacia el suelo. Estás muy incómodo y hay mucha tensión. Coloca un cojín debajo. Todo lo alto que necesites. Y deja caer tus caderas. Deja caer tus caderas y siente qué pasa en cada exhalación. Cuando dejas caer esas caderas. Inhala. Exhala. Que los bloques te ayuden a que tus caderas estén alineadas y tus hombros también alineados. Si estás más cómodo puedes subir arriba y trabajar desde ahí poco a poco y bajando. Sin forzar. Sin forzar. Inhala. Exhala. Si consigues hacerlo sin bloques y sin cojín, perfecto. Adelante. Inhala. Exhala. Espalda recta. Bien. Inhala. Estira brazos. Lleva el peso detrás. Exhala. Deshaz el camino. Deshaz el camino. Quita el cojín. Ardha Hanumanasana de nuevo. Inhala. Vuelve a corredor. Apoya los deditos. Estila la pierna. Y con la exhalación vas a llevar tu pierna derecha arriba y atrás. En la Dukkhasvanasana a una pierna. Exhala baja. Muy bien. Muy buen trabajo. Vamos a seguir con la pierna izquierda. Paciencia. Pierna izquierda arriba. Exhala. Llévala entre tus manos y ayúdate todo lo que necesites. Coloca los bloques a cada lado del cuerpo si lo necesitas para tener altura en este corredor. Ahora, moviliza tu cuerpo hacia adelante y hacia atrás. Inhala y exhala. Siente como en cada exhalación tu cadera derecha cae un poquito más hacia abajo. Estamos calentando, movilizando esa cadera. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Bien. Poco a poco. Inhala. Exhala. Bien. Apoya la rodilla derecha en el suelo. Lleva tus dos manos por dentro del cuerpo. Colócate los bloques cerquita. Trata ahora de apoyar tus antebrazos en el suelo para seguir abriendo esa cadera. Flexiona poquito a poco. Camina un poquito hacia la derecha. Antebrazos al suelo si puedes. Inhala. Exhala. Siente como en cada exhalación tu cadera cae un poquito más. Y si no, coge los bloques y apóyate sobre los bloques. Bien. Buen trabajo. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Bien. Quita los bloques. Estira los brazos. Una mano a cada lado. Apoya los deditos. Estira la pierna. Inhala. Exhala. Apoya la rodilla derecha de nuevo. Estira la pierna izquierda y lleva tus caderas atrás. Esquiones atrás. Estira la pierna izquierda si puedes. Si no, manténla flexionada, pero alarga tu espalda. Inhala. Exhala. Recuerda colocar una toalla debajo de la rodilla derecha si te molesta demasiado y se inca mucho en el suelo. Inhala. Exhala. 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 Inhala. Lleva el peso hacia adelante en corredor. Exhala detrás. Inhala adelante en corredor. Exhala detrás. Inhala adelante en corredor. Exhala detrás. La última. Inhala adelante en corredor. Exhala detrás. Bien, vamos a intentar Hanumanasana completo. La postura del mono se llama el split en yoga. Coloca de nuevo los bloques, uno a cada lado de tu cuerpo. Cerquita el cojín. Arruga tu esterilla. Coloca el pie todo lo delante que puedas en flex. Venga, y vamos allá. Con decisión. Resbala, 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 resbala. Bloque, bloque. Bien. A ver qué tal este lado izquierdo. Algunos seréis más flexibles con la izquierda, menos flexibles. No importa, no pasa nada. Yo soy mucho más flexible con la pierna derecha. Poco a poco hay que trabajar un poquito más la izquierda. Coloca el cojín. Debajo. Y apóyate sobre el cojín. Ve bajando tus caderas poco a poco. Recuerda, hombros alineados, caderas alineadas. Inhala. Exhala. Poco a poco deja ir. Suelta. Inhala. Exhala. Sé que es difícil, pero trata de no estar en tensión. Trata de relajar. Trata de relajar. Si estás muy incómodo, sube un poquito más. Encuentra dentro de la incomodidad, tu comodidad. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Estira brazos. Exhala. Lleva el peso detrás. De nuevo en Ardha. Ardha. Anumanasana. De nuevo delante. Estira pierna en corredor. Apoya los deditos en el suelo. Inhala. Y con la exhalación, trata de llevar tu pierna izquierda arriba y atrás fuerte. Adhanada Mukha Svanasana a una pierna. Inhala. Exhala. Baja. Inhala. Exhala. Empuja fuerte el suelo con tus manos y aleja los hombros de tus orejas. Apoya las rodillas en el suelo. Lleva tus caderas atrás. Embalasana. Postura del niño. Relax. Muy probablemente te has quedado sorprendido de lo que has conseguido en este split. Si no es así, no te atasques ahora en que no te ha salido, en que quizá te hubiese gustado llegar más. Recuerda que hay más oportunidades para seguir intentándolo. Recuerda que esta práctica recomiendo repetirla al menos una vez más en la semana. Inhala. Exhala. Bien. De nuevo, colócate en la postura de la mesa. Hombros alineados, caderas alineadas. Apoya los deditos en el suelo. Lleva tus caderas arriba y atrás. Inhala. Levanta la pierna derecha. Y con la exhalación, llévala hacia adelante para apoyar en el suelo, el muslo, en la postura de la media paloma. Bien, vamos a seguir abriendo nuestras caderas. Si no consigues apoyar todas las caderas en el suelo, coloca un bloque debajo de tu cadera derecha para estar más cómodo. Es fundamental que tus caderas estén alineadas. Lleva las dos manos hacia adelante. Coloca las yemas de los dedos para no hundirte. Alarga espalda. Ahora activa tu abdomen y quítale peso a esa pierna. Inhala. Exhala. Poco a poco, ve abriendo un poquito tu pierna a 90 grados. Ese es el objetivo. Pero no fuerces. Si estás más cómodo atrás, quédate atrás y ve trabajando simplemente como baja tu cadera derecha hacia abajo. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Si puedes, flexiona los antebrazos y llévalos hacia el suelo. Puedes coger de nuevo otro bloque y apoyar antebrazos y cabeza frente sobre el bloque. Concéntrate en esa cadera derecha. Inhala. Exhala. Siente como cae un poquito más esa cadera. Inhala. Inhala. Exhala. Exhala. Inhala. Exhala. Deja ir. Suelta. Relaja. Inhala. Exhala. Inhala. Estira brazos. Exhala. Vamos a deshacer el camino. De nuevo nos vamos a ir a apoyar las manos en el suelo. Apoya los deditos del pie izquierdo. Estira la pierna y lleva tu pierna derecha arriba y atrás en Adho Mukha Esvanasana. Para eso empuja fuerte el suelo con tus manos. Activa mucho tu abdomen y con la inhalación da una patada atrás. Cadera arriba. Exhala. Baja la pierna. Bien. Vamos con la izquierda. Inhala. Sube la pierna izquierda. Exhala. Llévala entre tus manos para el capaz de Raya Kapotasana con la izquierda. Apoya el empeine derecho en el suelo. Intenta abrir un poquito tu pierna a 90 grados. Lo que puedas. Si tu cadera izquierda no consigue apoyarse en el suelo, coloca un bloque debajo de esa cadera para no forzar. Exhala. Hombros alineados, cadera alineada, recta, mirada hacia adelante. Inhala. Exhala. Siente como cae tu cadera izquierda hacia abajo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala poco a poco. Lleva el peso hacia adelante. Flexiona los antebrazos y llévalos al suelo. Apoya la frente sobre el bloque o, si no, quita el bloque y simplemente lleva la cabeza al suelo. No trata de llevarla al suelo. Si estás más cómodo, apóyate sobre un bloque. Inhala. Exhala. Si no sientes estiramiento, abre. Abre más tu pierna a 90 grados. Abre más tu cadera. Y verás como cambia muchísimo la postura. Vuelve ahí. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Bien. Inhala. Exhala. Inhala. Estira brazos. Vamos de nuevo a Domukhasvanasana. Os recuerdo, empuja fuerte el suelo con tus manos. Activa mucho tu abdomen. Apoya los deditos del pie derecho. Estira la pierna derecha. Inhala. Y de una patada lleva tu pierna izquierda arriba y atrás. En Adho Mukhasvanasana. Exhala. Baja. Exhala. Bien. Mueve los bloques. Y vamos a intentar ahora que está nuestra cadera abierta, Hanumanasana completo de nuevo. Movilizando un poquito la postura. Venga, confía. 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 Inhala. Pierna derecha arriba. Exhala. Llévala entre tus manos. Ayúdate lo que necesites para corredor. Sube lo que necesites y no llegas al suelo. Sin ayuda ahora. Inhala. Corredor. Exhala. Apoya la rodilla en el suelo y lleva tus caderas atrás. Estira la pierna derecha. Inhala. Exhala. Bien. Lleva, lleva, lleva y la esterilla atrás. Venga, vamos hacia adelante. Hanumanasana completo. Estira, estira poquito a poco. Desliza. Apoya las manos en el suelo. Y prueba cuál es tu límite. Poco a poco, ve bajando, ve bajando, ve bajando, ve bajando. Hasta donde puedas. Quédate donde puedas. Inhala. Exhala. Trata de que tus caderas estén alineadas. Inhala. Exhala. Si has llegado al suelo, puedes flexionar los antebrazos y llevar la mirada hacia adelante. Si no, quédate ahí. Inhala. Exhala. Bien, salir de aquí es un poco más complicado, pero vamos a intentarlo. Estira los brazos, empuja fuerte el suelo con tus manos. Deshaz el camino. Tira la pierna izquierda hacia atrás desde el abdomen. Fuerza abdominal. Atrás, en la mitad de la postura. Exhala. De nuevo, delante, en corredor. Apoya los deditos, estira la pierna. Y bien, vamos de nuevo atrás a una pierna domuca. Pierna derecha arriba y atrás. Inhala. Inhala. Exhala. Bien. Venga, lo intentamos con la izquierda y acabamos. Inhala. Pierna izquierda arriba. Exhala. Llévala entre tus manos. Ayúdate lo que necesites. Corredor. Sube lo que necesites y no llegas. Inhala. Exhala. Apoya la rodilla. Inhala. Cadera atrás. Estira pierna. Inhala. Exhala. Venga. Esterilla hacia ti. El pie hacia adelante. Y con decisión. Resbala. 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 Bien. Poco a poco ahora. Ve bajando. Ve adaptando la postura. Lo que puedas. Con tus caderas alineadas. Caderas alineadas. Quédate donde puedas. Si te molestan mucho las muñecas y hay mucho peso sobre las muñecas. Acuérdate. Paraguas. Yemitas. De esta manera además. Fortalecemos muchísimo nuestras muñecas. Y ve bajando poco a poco. Poco a poco. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Recuerda que si llegas con mucha facilidad puedes flexionar el cuerpo hacia adelante. Inhala. Exhala. Venga que ya acabamos. Suelta. Suelta esa cadera. Inhala. Exhala. Inhala desde el abdomen. Estira brazos. Estira brazos. Deshace el camino. Atrás. 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 Bien. Media postura. Inhala de nuevo hacia adelante. Corredor. Apoya los deditos en el suelo. Estira la rodilla. Inhala. Y con la exhalación lleva tu pierna izquierda arriba y atrás. Inhala. Exhala. Baja la pierna. Bien. Inhala. Exhala. Bien. Siéntate. Bien. Una vuelta a la calma después de haber puesto ahora nuestras revoluciones a mil. Siéntate sobre un cojín. Vamos a volver a la calma. Sentados. Siéntate. Alarga tu espalda. Inhala. Cierra los ojos. Coloca tus manos. Una a cada lado de tu cuerpo. Brazos estirados. Coloca tus manos en chin mudra. Índice y pulgar se tocan. Estira el resto de los dedos. Inhala. Exhala. Espalda recta. Hombros relajados. Alarga tu espalda. Inhala. Exhala. Has hecho un gran trabajo. Agradecete este trabajo que has hecho. La paciencia que has tenido contigo mismo. Inhala. Exhala. Recuerda que las cosas llegan cuando menos te lo esperas. Sin buscar. Trabaja con intención. Sin pensar en el resultado. Poco a poco. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Construyendo una práctica segura. Adaptada y ajustada a tus condiciones. Recuerda que cada cuerpo es un mundo. No te compares con los demás. Acepta y confórmate con lo que tienes. Inhala. Exhala. Junta las palmas de las manos al centro del pecho. Inhala. Inhala. Exhala. Abre tus ojos. Namaste. Bueno, poco a poco. Mucha paciencia. Os recuerdo que podéis repetir esta práctica a lo largo de esta semana 2. También os dejo por aquí un par de prácticas más. Que os aconsejo que podéis combinar si no queréis repetir esta. Para seguir trabajando la flexibilidad de piernas. Nada más. Nos vemos en la siguiente clase. Chao. Namaste. Chao.